Saludos amigos, aquí le traigo un video, si usted quiere ver el velocímetro así o así, bueno, hay opciones, ¿verdad? Con esto le vamos a dar hacia el frente si quiere verlo así o hacia atrás si quiere verlo así los numerotes. ¿Cómo lo encontramos? Con esta sección, vamos a ir a donde dice, a donde está este íncone. Vamos a ir aquí, venga, aquí donde está este íncone, ese que ve ahí, ese, le da una derecha y ahí está, le da otra derecha y cambia, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les sirva, nos vemos en otro video, hasta la próxima. Oh, recuerde, este es un Jeep 2019 Grand Cherokee, déjeme asegurarme, 2019 Grand Cherokee Jeep, espero que les sirva.